Venimos persiguiendo a él o los culpables, estamos hablando de la argentina Lola Chomnalez, que había venido a sus 15 años a pasar unas vacaciones con su madrina y la familia de su madrina, y salió a caminar por la playa y luego fue encontrado su cuerpo asesinado, Lola fallada muerta, con golpes además en su cuerpo, y ahora la justicia se va a expedir hoy sobre este caso a cuatro años y medio del asesinato en Baliza. Fue el 30 de diciembre de 2014. El fiscal de Rocha, que es el quinto fiscal en esta causa, Jorge Vaz, pidió anoche el procesamiento del Cachila como coautor del homicidio. Ayer declararon dos hombres que ya habían pasado por el juzgado en la primera etapa de indagatoria, y a quienes ya conocemos por sus apodos, uno de ellos justamente apodado del Cachila, tiene 33 años, es el Cuidacoches Oriundo de Rivera, que fue citado como indagado y que ahora quedó como detenido, ya que el fiscal pide su procesamiento con prisión por coautoría de homicidio, y también declaró el conejo que se presentó ahora ante la justicia, pero en calidad de testigo. El fiscal Vaz explicó que la clave fue esta pericia semiológica que se le realizó al Cachila. Tuvimos elementos en la audiencia que tuvimos el día de hoy que fue supervisada, periciada por una perito semióloga, la cual analiza los gestos de la persona, el lenguaje no verbal, y eso también fue determinante, en definitiva, para nosotros como fiscalía fue determinante para solicitar el procesamiento de esta persona. Es un hombre de 33 años que ya había sido investigado, interrogado en la causa. Sí, exactamente, es esa persona. ¿Usted entiende que mintió, que ocultó información? Sí, la semióloga en el día de hoy nos dio el avance, digamos, su conclusión preliminar, y ella misma determinó que cuando se le preguntaron situaciones sobre el hecho, sobre el homicidio de los de Jornalés, él mentía, no quería decir la verdad, usaba gestos restrictivos, tenía situaciones de estrés, de preocupación internas, no que le generaba la situación del interrogatorio, sino internas de la situación vivida, sumado a todo lo que, a conexiones que hicimos en el expediente, o que existen en el expediente, la fiscalía no tiene la menor duda de que él estuvo cuando mataron a Lola Chumnalis. Fiscal, cuando usted dice eso, se abre la gran interrogante. ¿Estamos cerca de encontrar al homicida? Porque si usted dice que él estuvo en el momento del crimen, seguramente conozca al autor del asesinato. Exactamente, eso es lo que piensa esta fiscalía. Hoy en día no tengo elementos para atribuir que él fue el homicida, ¿verdad? Que se quede claro, pero... Bueno, pero la prueba de ADN dio negativo. Sí, dio negativo, y yo no tengo elementos para atribuirle el homicidio, pero sí que él estuvo allí, por lo cual es copartícipe, es coautorio, y eso fue lo que solicité en el día de hoy. Bien, y este fiscal, Jorge Vaz, asumió hace tres meses y allí empezó a estudiar el expediente. ¿Qué ha pasado de todo? Recuerda la cantidad de gente que desfilaron como indagados, como testigos, los estudios de ADN, también la escena del crimen, ¿no? Que no fue realmente protegida. La famosa caja de bananas. La famosa caja de bananas, la gente pisando todo alrededor. En su momento el médico forense Guido Berro había dicho la importancia de mantener la escena del crimen y que eso también demoró en esclarecer un poco este caso. Vamos a hablar a través del contacto telefónico, porque está en Rocha en este momento uno de los abogados de la familia de Lola Chomnales, Juan Raúl Williman. Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, no, es un gusto. Bueno, Juan Raúl, nosotros estuvimos ayer siguiendo esta noticia a través de Telemundo. ¿Qué fue lo que cambió? Porque esta persona ya había ido, ya se había dicho, además, esto fue a raíz de una llamada telefónica de una mujer que dijo que esta persona era un cuidacoche, que tenía que ver con el asesinato de Lola. Él había dado detalles en aquel momento de que había estado con ella, describió cómo estaba ella vestida. ¿Por qué en aquel momento se lo deja libre y qué es lo que encuentra ahora este fiscal? Bueno, es una línea de investigación distinta que lleva adelante este fiscal que participa de la idea clara de que hay más de un copartícipe, ¿no? Y entiende, y es algo que nosotros siempre manifestamos, ¿no? Que estamos frente a una persona que estuvo en la escena del crimen, claramente. Del expediente surge que es la última persona que la ve con vida y también surge que la ve ya fallecida. O sea que él mismo en las primeras declaraciones, que son las más espontáneas y las más relevantes, se ubica en la escena del crimen, ¿no? Dado detalles que son difíciles de inventar. Es decir, es difícil que alguien invente como la forma en que queda el cuerpo o cómo era el lugar específicamente donde se hallaba, cuando en realidad tiene ciertas particularidades al lugar, o bueno, o cómo estaba vestido, si llevaba un agua, o incluso qué conversación había tenido con la adolescente. Pero está claro que él no es el autor material. Bueno, lo que sucede es que originalmente, y esa fue la razón, porque la anterior fiscalía, que bueno, cada fiscalía es técnicamente independiente, ¿no? Y puede tener distintas opiniones, entendió que al no coincidir el examen de ADN y entender que era una participación única, lo excluía de responsabilidad. Pero bueno, en la teoría de que fue tomando fuerza, o sea, también es verdad que aparecieron informes posteriores a los que el doctor Vaz tiene acceso con posterioridad y tal vez otros fiscales no hayan tenido esos informes. Por ejemplo, el informe de Berro es posterior en el tiempo a los primeros fiscales que toman el caso. Por eso puede que el análisis que hace Vaz del caso, que lo lleva por esa línea, cuente con elementos que los anteriores fiscales no tenían, ¿no? Y en definitiva es lo que lo lleva a entender que este indagado, como alguna vez la familia sostuvo, ¿no? Estuvo presente en todo momento en el hipercriminis y si bien puede no ser el autor material, haya tenido un grado de participación, ¿no? ¿Y por qué no se entendió en la anterior ocasión que pasó por el juzgado que él podría ser también procesado como coautor, habiendo dado los mismos detalles de los cuales hoy se vale el nuevo fiscal para entender que estuvo, sí, en la escena del crimen y por eso lo procesa como coautor del material del hecho? Bueno, eso habría que preguntarse al fiscal en su momento, pero eventualmente podría haberlo hecho también. Bueno, simplemente que Vaz contaba con informes posteriores que coadyuvan con esa idea que tal vez los fiscales anteriores no tenían. Por eso ponían el ejemplo de que el informe de Berro, que es importante, está en la vista fiscal porque determina que la víctima queda arrodillada y que por cómo corre la sangre claramente es una persona que se encuentra en una posición especial, ¿no? Arrodillada antes de caer, que es exactamente lo que dice en su primera declaración este indagado, es que la víctima cae de rodillas y después de costado. O sea, puede decir que se mareó, que en realidad la acompañó a la sombra porque estaba mareada y así cae de rodillas. Claro, usted puede ver ahí cómo coincide parte de lo que dice y otra parte no coincide, porque sí coincide que cae de rodillas, sí coincide cómo queda el cuerpo en definitiva, pero lo que no coincide es que en realidad ella estaba cortada en ese momento y estaba cortada porque el rastro de sangre, y Guido Berro lo explica de la mejor manera, lo explica muy claramente, indica que cuando se cae de rodillas ella tenía los cortes que generan las marcas de sangre en un sentido específico que solo ocurre cuando una persona está arrodillada. Sí, Willemann. Guido Berro también lo que dice es que él no descartaba que podrían haber sido una o dos personas, hasta una mujer o alguien con poca fuerza. O sea, no tiene por qué haber sido un hombre con mucha fuerza y hasta puede haber sido accidentalmente que la mataron. En esto además, él explica que el móvil no fue un abuso sexual. ¿Cuál habría sido el móvil? Bueno, lo que sí está claro que me parece que también está bien fundamentado por el fiscal, por eso entiende que es un homicidio muy especialmente agravado, es que la muerte no es una muerte por sí, o sea, no es un homicidio en sí mismo, sino que efectivamente había otro móvil que puede ser tanto el robo... Claro, claro. Por eso el fiscal entiende, me parece que tiene un buen criterio técnico de que en realidad había otro móvil y si había otro delito y la muerte sobreviene en función de la comisión de otro delito, estamos frente a un homicidio muy especialmente agravado, ¿no? Es como cuando... Bueno, lo vemos todos los días con un intento de rapiña que termina con la muerte y pasa a ser un homicidio muy especialmente agravado porque el delito, autógicamente más grave, absorbe al otro, ¿no? Y lo coloca en la hipótesis que está prevista en el Código Penal, en el número 4 del 312, ¿no? Podría ser el 4, podría ser el 5 en este caso. Pero creo que ahí la definición que hace el fiscal es correcta entendiendo y apoyándose en los informes forenses porque lo que concluye el fiscal todo lo que hace lo extrae del propio expediente y de los aportes que tiene la última declaración que cuenta además con la pericia semiológica. Doctor, estamos hablando de una sola persona por ahora que es el Cachila. ¿Con quién estaría acompañado? El Conejo ayer declaró un carácter de testigo, pero ¿con quién probablemente podía haber estado acompañado el imputado? Bueno, efectivamente en eso se está trabajando porque si se parte de la teoría de que fue más de una persona y eso explica por qué puede haber gente que está en la escena del crimen ni participa pero no deja rastros genéticos evidentemente hoy se está trabajando en los otros copartícipes porque esa sería la explicación para que en la mochila hubiera sangre de una tercera persona porque no necesariamente si son varios partícipes todos revisan la mochila o sea que evidentemente ahí podría ser la explicación y llevarnos a la conclusión de que participa más de una persona más allá de que este imputado por todo lo que surge del expediente claramente se encuentra en la escena del crimen Juan Raúl más allá de que hace un rato nos explicabas de que este nuevo fiscal se basa en parte en las primeras declaraciones de este indagado ahora para pedir su procesamiento ¿cambió algo en su testimonio ahora ante este nuevo fiscal cuando fue interrogado? Bueno, lo que cambió que también es importante es que al hacerlo mediante la semióloga que realizó la pericia se pudo constatar claramente que hay una enorme divergencia entre el lenguaje gestual, corporal y el verbal o sea eso incluso está en la vista y la semióloga dio un informe preliminar y efectivamente el indagado se resistía a contestar preguntas sobre el hecho y también se resistía a explicar el porqué de sus declaraciones anteriores entonces van a ver en la vista fiscal que el fiscal hace referencia al informe semiológico porque cuando se le preguntaba aspectos que nada tenían que ver con el hecho contestaba sin ningún problema en su lenguaje corporal y gestual y verbal coincidían y cuando se refería al hecho los niveles de estrés y de conflicto interno dice la semióloga eran marcados entonces obviamente con esta declaración tuvo mayores elementos para sostener su postura ¿no? Sí William ¿qué se espera en el día de hoy? y además bueno si él estaba acompañado que eso es lo que lo que se está pensando entonces en esta línea de investigación esperar a que él pueda hablar de esa otra gente porque puede haber riesgo de fuga me imagino pero además de cómo sigue quería consultarte porque me llamaron la atención unas declaraciones que dio el papá de Lola en diario Clarín que dijo que aún dos son puntos que no le cierran sobre lo que pasó el 28 de diciembre conociendo a su hija no haría sola 4.5 kilómetros de ninguna manera no le gustaba estar expuesta al sol usaba protector sombrero toda esa caminata el rayo de sol a esa hora no llevó su celular cosa que no existe en un adolescente tampoco el agua bendita con la imagen de la Virgen que estaba en la casa de la madrina y que siempre lleva consigo los padres piensan que esa caminata no la hizo porque ella quería hacerla que fue obligada que alguien la convenció lo que piensan en realidad y bueno en realidad fiscal en parte en su vista lo dice es que ella es conducida hasta ahí que evidentemente no salió pensando hacer una caminata tan larga sino que es abordada en la playa bueno este imputado dice claramente que se la cruza que le ofrece estampitas que instala un diálogo con ella pero bueno él relata un diálogo muy ameno pero en realidad la teoría también indica que ella es llevada a ese lugar contra su voluntad lo que entiende en los papás es que ella no podía haber salido sola naturalmente a hacer esa caminata tan larga sino que alguien la dirige ahí claramente y mucho menos a un lugar que está a 140 metros del mar después para donde termina apareciendo el cuerpo la hipótesis indicaría que una o más personas la inducen o la obligan a realizar esa caminata y llegar a un lugar donde claramente hubiera menos gente y no quedara ningún indicio claro o sea que es mentira que ella iba a ir hasta Aguas Dulces que quería ver esa tortuga bueno tal vez que haya querido a Aguas Dulces y tal vez también haya sido abordada en el medio del camino y le hayan cambiado la ruta y los planes por eso decimos nosotros el otro día con Barrera decíamos bueno la idea es acercarnos a la verdad y nosotros creemos que esta línea de investigación del fiscal que está muy fundada y los elementos que aparecen nos van acercando a lo que sucedió realmente bien ¿qué puede pasar en las próximas horas? bueno en realidad ahora el fiscal hizo su pedido de procesamiento y con prisión por esa imputación específica así que en las próximas horas por eso me quedo por acá la defensa va a contestar esa vista fiscal supongo que se opondrá no lo sé pero es interesante ver qué es lo que dice y en la tardecita seguramente haya audiencia nos tocará pronunciarnos a nosotros que somos los abogados de las familias de la víctima y esperamos que al final del día haya resolución y nosotros estamos tranquilos con cualquier resolución porque es lo que decimos siempre nosotros estamos trabajando en este tema fuertemente y hoy se trabajó y ayer también y bueno resta esperar si la justicia comparte lo que dice la fiscalía y entiende que los hechos se sucedieron en parte como son relatados en esa vista esperamos que sí pero bueno habrá que estar a la resultancia Juan Raúl Williman muchísimas gracias por este contacto no un gusto acompañarlos que pasen bien las órdenes bien hablábamos con uno de los abogados de la familia de Lola Chomnales junto con Jorge Barrera que como decía por estas horas por eso es que continúa en rocha ahora hablamos de otros temas más de los abogados de los abogados